Debe señalarse en primer término que no se trata de una enseñanza, de una materia que instruya sobre la descripción del hecho religioso como un objeto de estudio, sino que lo que la Constitución de Salta y la ley objetada prescriben es la enseñanza de doctrinas religiosas, por decirlo así, catequesis, en teoría desde cada confesión que los padres profesen. No es sorprendente pues que, por los testimonios, se muestre que en los hechos la enseñanza religiosa en el horario escolar fue realizada de forma coercitiva y discriminatoria según el dictamen del Procurador General de la Nación. Cerca, como es de esperar los informes, cuadernos y reportes y testimonios dan cuenta de que la escuela estatal en Salta imparte la educación religiosa de acuerdo a una fe determinada, a saber, católica. Los alumnos no católicos terminan asistiendo por coerción tácita a las clases de catolicismo pues en realidad no hay mucha opción. Es evidente que elegir quedarse apartados del grupo minoritario señalados como no perteneciendo a parte de la mayoría es una decisión muy difícil de tomar para los padres y los niños. Este ordenamiento es un caldo ideal para la segregación religiosa en el ámbito escolar. Para el cese son las familias y las comunidades confesionales que tienen la tarea de educar en la fe a los niños y jóvenes en edad escolar y resulta peligroso para las libertades de conciencia y de religión que el Estado tenga prácticas autoritarias en el ámbito escolar como las mencionadas en la causa. Es indudable que exigir una declaración a los padres de sus creencias o no religiosas para organizar el horario de clases y clasificar a los alumnos por su credo es violatorio el artículo 11 de la Ley Nacional de Educación que asegura condiciones de igualdad sin admitir discriminación de ningún tipo. Para cumplir con el derecho que tienen los padres que desean educar a sus hijos según sus creencias, el sistema escolar argentino encontró una sabia solución en la creación de las escuelas confesionales y con el sistema de aporte estatal. Gracias por ver el video.